Hola a todos, hoy quería hablarles lo que es educación en casa. Educación en casa es cuando tú enseñas a tus niños en tu casa. Tú eres la mamá y tú les enseñas a estudiar y les enseñas a leer y les enseñas a escribir y tú eres la que te encargas de eso. Aquí en California hay cuatro formas de poder educar a tus hijos en casa. Una de ellas es por medio de algo que le llaman PSA. Eso tú lo llenas y lo metes al estado de California. Entonces cuando tú ya lo metes en California, I'm trying to say submettle, quiero hacer someter. Cuando tú ya sometes los papeles por medio del estado de California que casi siempre al final de la fecha es octubre 15. Entonces ahí tú ya llenas tus papeles y lo mandas. Entonces tú eres una escuela independiente donde tú cuidas a tus hijos y tú eres el encargado de la educación de tus hijos. Ahí mismo en la website, puedo hacer un video sobre eso también, ya lo hice en inglés. Ahí mismo tú puedes ver las reglas de California, cuántos días los niños tienen que estudiar, que son 36 semanas, 180 días en el año. También tú puedes ver cualquier otra pregunta que tú tengas en otra website que yo he proveído ahí y ellos te explican más en detalle cómo llenar los papeles. Ahora, esa es una forma. La otra forma es por medio de uno que le llaman umbrella, que es una sombría. Y esas sombrías son escuelas que se encargan de llevar tus récords, de llevar todo lo que tú haces en tu escuela, llevar los detalles necesarios. A veces también usan el mismo curriculum y también ellos hacen sus propios field trips y todo eso. Entonces tú eres parte de ese grupo que también le llaman co-op. La otra forma también de hacer homeschooling es por medio de una charter. La charter provee todo lo que tú ocupas. Es como una escuela pública, pero en tu casa. Y de esa forma ellos también llevan todos sus récords. Tú te metes a una página y tú llenas todos los récords ahí de cuántos días han estado en la escuela. Tú entregas un trabajo al mes y ellos también necesitan detalles de lo que tú estás haciendo en tu casa. También te pueden dar un guía de cómo seguir adelante con tu educación en casa. Y eso te ayuda mucho también para poder entender más lo que es. Porque es bastante al principio. Después tú ya entiendes. Es como todo, ¿verdad? Si tú quieres aprender a cocinar, al principio te va a costar. Pero después tú ya encuentras cómo hacerlo y ya eres muy bueno. Cocinando es lo mismo. Es como todo, ¿verdad? Esas son las tres formas. Y la otra forma, la última, es por medio de una escuela normal, una escuela pública. Tú vas y tú pides que quieres hacer hybrid. Y hybrid es que los niños van a la escuela dos veces a la semana y tres veces están en casa. Y tú, ese sí, el currículo proveen ellos. Y todo lo haces tú por medio de ellos. Y es la escuela, ¿verdad? Que toma todo takeover. De esas tres, yo escogí una charter. Yo nunca he hecho un PSA. Fui a una umbrella hace mucho. Y también quise entrar ahí. Pero vi que lo que más me convenía era una charter porque yo trabajo también. Entonces, me convenía más eso para poder seguir adelante. También no quería que mis hijos estuvieran en... Quería algo fuera de una caja, ¿verdad? Ok, espero que esta información sea de ayuda para ustedes. Y si tienen alguna pregunta, me dejan saber. Voy a estar proveyendo un email donde ustedes me pueden hacer preguntas. Y también voy a estar haciendo mi blog donde voy a proveer información también en español. Y también voy a proveer curriculums que yo encuentre en español a la misma vez. Voy a estar ayudándoles en lo que pueda. Esto es lo que deseo hacer. Me gusta esto y espero que sea de bendición y de ayuda para ustedes. Y esa educación en casa que expliqué, que es muy importante, es que es en California. Si tú estás en otro estado, tienes que averiguar por medio de tu estado cuáles son los requerimientos y también qué tipo de homeschooling tú puedes hacer. Eso es muy importante. También si tú vives en otro lugar o estás fuera de estado, ¿verdad? Que ya sería México, El Salvador o donde sea. Ahí tú puedes hacer educación en casa también, pero tienes que averiguar por medio del gobierno cómo eso puede pasar. Bueno, muchas gracias. Se cuidan. Bye, bye.